Hola a todos, soy Manu Juste. Me gustaría mandar un mensaje de apoyo y ánimo a todo el personal sanitario, ya que siempre han estado ahí cuidándonos y más ahora que están exponiendo su propia salud para poder salvar vidas. Estoy encantado de poder participar en este proyecto solidario aportando mi pequeñito grano de arena y para ello me gustaría donar por un lado mi actual herramienta de trabajo, que es mi pala, y otra pala del año 2005 a la que le tengo mucho cariño, que es esta, que es la primera marca en la que confío en mí. Espero que haya algún romántico que esté interesado en ella. Mandaros un mensaje de apoyo y ánimo a todos, animaros al que pujéis o al que pueda donar que done y si no podéis donar, por favor, darle mucha difusión a este proyecto. Un saludo para todos y aurrera, eta euchi gogor.